Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos contemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato si ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tu eres mío yo no comparto hasta la muerte hicimos un pack y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y ya se pone, pone grande que le escribí Y su marido me agrava a lograr la razón Y yo siempre lo sé hoy esperando para ti toda Y conmigo yo siempre se va Pero sin, conmigo yo siempre se va Y conmigo yo siempre se va Y conmigo yo siempre se va Y cuando se esconda, se va a ser Bebé, se está Baby, se está Dime Y conmigo yo siempre se va Y conmigo yo siempre se va Que tú eres mi dios, mi dios, mi dios Y cuando se tuve el sol, yo quiero Y cuando se tuve el sol, yo quiero Y cuando se tuve el sol, yo quiero Baby, yo soy tu primo fan Baby, tu novio, mi amor Baby, conmigo, mi mano Y al Devi� number Pa' fuera, pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Baby, yo vimé Baby, yo vimé Mi vida conmigo Y yo vimé Y si te veo, yo te duro Siempre me sonríen ¡Suscríbete! 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 que hacer, pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer, mi nena. Tú eres una yala, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Tú eres una yala, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Sé que me extrañas. Tú en mi cama. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Mátame. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Pa' que tú seas mi mujer. Uh, uh, uh. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Pa' que tú seas mi mujer. Uh, uh, uh. Yo beco diablo pa' allá. Tengo tu amiga pa' acá. Rebota esa nalga. Pa' acá. Y nos vamos, nos comemos. Allá. 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 Vivo con tu amiga. Pa' acá. Pa' acá. Rebota esa nalga. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Nos vamos, nos comemos. Allá. Allá. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Baby, no te vayas. Mátame. Oh, 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 oh. Bebiendo, baila. Oh, 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 oh. Diablo es mi cama. Dos mil los gustos y los tacones. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre la hacemos pero sin condones. Yeah. Y se me trae pa' encima. Y tanto no hago el clima. Y con la pelas yo voy pa' encima. Y me dice que rico, tú me lastimas. Uh, uh, uh. Zulando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para. Zulando y bailándome. Mi mente es maldad, bebo pa' recordarte Y tú que me llamas, pa' que pase a bocarte Quiero darte, por la última vez que lo hicimos mami Quiero darte, yo quiero darte Quiero darte, yo quiero darte No vane, 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 vane Puede ser que vuelva un día vuelve, bebe Ojalá y termine, me enamoró última vez Pese a quien se enamora y que no me vuelva, bebe Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz Dice que tú eres madre Por eso, por eso, por eso, activo, activo Mucha muerte en la muerte y terminaste, terminaste Porque tú y no conmigo te regalo Busca hacerle a los talos inteligentes Y como me conoces, wey, son mi mente Todo el mundo es loco, te quiero, te demente De nadie miento una demente Dale ponte, dale ponte Dale ponte, dale ponte Dale ponte, dale ponte Dale ponte, dale ponte Bona a la espera Y de otro bebé Y de un malzo Y tú y y y man Ojalá grito El empresas Y de otro bebé dios Yo voy a la eternidad, me enamoré de mi móvil De ser quien se enamora y que no me amaba Anuel, 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 Anuel Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien interesante, solo un cobarde más Quiso bastante para este día poderse acercar más Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva 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 Yo, yo Debo Calderón Con Adán y Eva Y debo Calderón Como Madre Y debo Calderón Y debo Calderón Aunque yo soy ¡Suscríbete al canal! 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 paso la clase que ya se va después de tanto eso no se hace hay cosas que no se dicen recuerdos que hacen que te dices eres mi huevo a la tele gale dice si te va siempre vuelves como la noche 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 como la noche